¿Está prendido o qué pedo? No Pero le sale... Ah, está reconectado por ahí Ok, ok Uh Brenda, ¿por qué no te relajas? Parece que todo... Parece que te gusta molestarnos No, 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 cálmate Eso es, no se deje cabrón No se deje Pues nada, chamaca como chinga Es que... No sé qué se cree Esa reina de Inglaterra Y luego se enoja como si debiera Pues sí, pero... Se enoja como gente grande Sí, verdad, se enoja como que Como que tiene mucho dinero Sí Esa madre Jajaja ¿Qué mamá son esas, brindita? ¿Qué mamá son esas, brindita? Give me the cheese ¿Ven, no se dice give me the cheese? No, give me the cheese Ya te dije Jajaja La risa de la día ¿Cómo la ves, Lía? Con ese pedo ¿Qué te opinas, Victoria? Pero... Pero que es un pedo ¿Cómo ir a hacer cuando tú te cases, Lía? No sé ¿Eh? No sé ¿No sabes? No A ver, Sheila ¿Dónde está tu teléfono? Esa va a compartir O comparten en mi página, por favor Porque nomás están ahí Acuérdense que esto ya estamos... Estamos fingiendo que ustedes no están ahí, ¿ok? Jajaja No sean mamá, abisina Estas quisieron conectarse Así que estamos fingiendo que ustedes no están, ¿eh? Relajaditos Están diciendo que quieren ver todo Pues quieren ver todo Porque ahorita no van a ir hasta las labias ¿Ya lo compartiste, Sheila? ¿Qué tal? Pero José parece loco porque no deja de voltear a ver en la cámara, abuela O sea, no sabe fingir que no está aquí Todo tonto A ver, yo los voy a televisar aquí estos comiendo Aquí estamos, miren Ya puede comer Ella fue con el dentista, vea Ella está comiendo Como que tiene hambre Miren Acuérdense que no... Aquí hay hirviendo que los acabo de sacar Déjame si ellos me lo... ¿Cómo la ven las chamacas mamona? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo yo? Sí, agárralo porque eso está en la mano ¿Qué es lo que le...? Acuérdense, si no les hablo es porque estoy fingiendo que ustedes no están aquí, ¿eh? Así es que relajaditos, relajaditos Creo que hay muy poquita gente nomás mirándolo, veando 2069 ¿Están buenos? Los más importantes siempre están ¿Eh? Miren qué belleza Déjame traer un plato que no me traigo el teléfono en la mano Se me van a quemar los tacos Esta chamaca es muy mamona No crean que no es mamona A ver, porque está helado, no lo quiere el taco Échalo por acá pues Échamelo para allá ¿Los quiere hirviendo ya los putos tacos pues? ¿Qué creen? Aquí estamos, mira Esto hice temprano Pero apenas estoy dorando los tacos ¿Cómo la ven? Miren Hicimos arrocito Bastante porque las vecinas son muy pediches Entonces, para ellas hago bastante aquí, ¿ven? Miren, también hice mucho porque yo sé que van a querer tacos Todos los vecinos aquí ya cenaron todos, pero De todas maneras van a venir para llevar para el lunch Van a hacer y tacate ¿Cómo la béisbol? Vamos a ver cómo cena aquí la familia Burrón Yo me voy a hacer tacos y los dejo con ellos Apaga esa madre Apaga esa madre Cilantro Gracias. ¿Sabes cómo los hago allá? ¿Cómo? Te voy a decir cómo los hago allá esperamos. Ahorita te digo, déjame echar todo esta cosa. Para que oigan ahí las razas. Ya salió uno. De camarón creo que estarían... No unas empanadas de camarón, pero con masa de esas de mis tamales, de tortillas. Ahorita digo, para que oigan los demás. Ok. No quiere hacer eso, eh. Cuando venga tu amigo allá... ¿Qué dijo? ¿Va a venir? Dijo que sí, a lo mejor porque... Dijo que iba a ir a una entrevista mañana. ¿De trabajo? Es que lo descansaron. Sí, lo descansaron y se la estaba pasando muy a gusto. Y como ya ve que aumentaron el desempleo por 600 bolas, pues a los otros le estaban pagando 800. Por estar en la casa y ganaba más que estar de ir a trabajar. ¿Y se aguantó? Porque ya van a pagar. No, porque ya pararon. Ya van a pagar. Ahora le están dando 200 ya. Sí, lo normal pues. Sí, pues. Y por eso digo que ya... Ok, déjame decirte. Yo no está con camarón. Compro masa, masa ya hecha. Ok. Y la pongo como si fuera a hacer una tortilla de maíz. Sí. Y pongo el camarón ahí con lo que tú quieras. Si lo quieres a la diabla, si lo quieres nomás así. Si lo quieres crudo o pescado, lo que quieras adentro. Yo lo cierro como una empanada, ¿eh? Ajá. Y lo meto a freír, güey. Y hago un repollito como... Como un curtido de repollo con rábanos. Sí, sí. Soy morada, ¿verdad? Sí. Menos zanahoria. Y luego... Yo hago una salsa. Perdón, una... Esa salsa con mayonesa que es tarta. Sí. O una salsa roja. Y eso se lo pones a las empanadas arriba, güey. O las aves o las retacas, como quieras. Me voy a retacar, ¿eh? ¿Me entiendes? Qué amor. ¿Te acuerdas aquella empanada que te hice de chorizo, güey? Sí. Igual, pero de camarón. O de pescado. La empanada de chorizo también estaba... Yo quiero hacer los tacos capeados de pescado. ¿Capeados? Porque no me gusta, pero... Sí, el panizado, el taco. Pero la tila una vez hice y sí me gustaron. Porque no está abaguado el pescado. No, es uno también, allá hice un chingo de... Sí, sí, abaguado. Era de pescado fresco, pues. Cuérdate. Pero aquí, ¿cómo va a hacer eso? O sea, allá van y agarran un pescado de quino. Pero aquí también venden. Aquí también hay un rollo. Salud a toda la banda, ¿eh? Salud a toda la banda. Para los que van llegando, les voy a enseñar cómo está el pedo aquí. Ya estamos cocinando, estamos aquí. Estos videos así van a ser aquí en esta página, medio raros, ¿ok? No es que les estoy enseñando cocinar, les estoy enseñando lo que estamos haciendo nomás, ¿eh? Miren, miren, ya nomás, arrocito. ¿Está bueno, Josécito? La neta, que está bien, bien bueno. Ya está frío el cabrón porque lo hice hace temprano. Pero apenas ahorita, miren. Taquitos dorados. Son de pollo, es papa, mira. Aquí tenemos papa, pollo, pechuga de pollo. Le puse pimienta y le puse queso, cotija. Y la papa la cocina el caldo del pollo. Y no estoy dando receta, nomás estoy diciendo lo que hice. Relajaditos a toda la banda. Gracias por las 50 estrellas que tenemos ahí. Gracias. Son muy amables, ¿eh? Con esas 50 estrellas. Esto ya voy a comprar carne para hacer tacos de carne. Se hace mamona, ¿eh? Isaura Lizárraga no son. Dicen, ¿no son qué? Analicia Pereira. No los iba a leer, pero me estoy enfadando. Isabel Cristina Cabrera, Rentería, está viendo. Saludos, chula. Sandra Jasso Carrasco. ¿Qué le echó al pollo? Le echaste a la madre, chula. Ya te dije, tiene... Tiene cotija, tiene pollo, tiene papa, tiene pimienta, tiene... Y la papa la cocí en caldo de carne, ¿eh? Desmenuce la pechuga y se lo revolví a la papa. Y la papa, no crean que la dejé tan seca. La dejé con un poquito de jugo del caldo para que pudiera pegarse todo, ¿ven? Porque si queda suelto, le hace un botadero. Si es que relajaditos. Vean nomás. Aquí estamos en la página de Vivi y Cristina, ¿eh? Compartan, cabrones, para que más personas vean. En esta página vamos a empezar a hacer como... Acuérdense que se llama reality. Vamos a hacer lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo le hacemos para que se vea y que se oiga, no sé. Quiero que me digan si se escucha cuando están ustedes alejados de que los nomás los recarguen. Contésteme si se escucha, por favorcito, ¿eh? Vamos a ver, quieren ustedes ver la plática de esta gente. ¿De qué hablan, eh? ¿De qué? ¿De qué hablan, eh? No, pero no es tanto. Tiene que comer porque no ha comido. Pues desayunó nomás y se comió una naranja, se comió una mandarina y se comió una ciruela. ¿Y qué más te di, Lía? Pollo. Ah, y le di una pierna de pollo. Es que el chile, el pollo enchilado, ¿qué iba a hacer? Pues no lo hice, porque esta gente querían tacos, pues. Ya saben que yo estoy bendita con los tacos. Vean qué belleza. Saludos a Elizabeth Quijada. Sí, se escucha muy bien. Dice, ah, gracias Elizabeth por contestarme. Mariana Izquierdo. Saludos a Mariana Izquierdo. Isabel Cristina Cabrera Rentería. Sí, se escucha muy bien. Gracias, mi vida, por contestarme. Qué bueno. Entonces, si los pongo ahí, bueno, los voy a poner para que escuchen las pendejadas que hablan. Bueno, ahorita los saludo tantito. Lolis Ochoa. Saludos a Lolis Ochoa. Saludos, Susi Ochoa. Lolis Ochoa. Ah, Lolis. Las Lolis. ¿Cuántos allá acabaron los que estaban ahí para echarles más? Déjenme les echo más tacos allá, ¿verdad? Para que sigan comiendo. ¿Qué tal? Voy a hacer bastante porque tiene que sobrar para el lonche del muchacho aquí. Miren, miren, por otra tanda el hombre. Déjenme ponerte estos encima para que Brianda agarre uno recién salido porque ya sabes cómo es de mamona. A ver, hazte para acá. A ver, cabrones, a ver si no se me sale el agua, no te va a quemar. Ahí está. Miren, con una mano, ¿eh? Les voy a enseñar cómo los está haciendo los tacos. Yo le pongo aquí pollito. Ay, no, lo voy a recabar por acá porque no puedo. Déjame echarle un chorrito de aceite porque ya casi se acaba, ¿ven? Le voy a echarle un chorrito de aceite aquí más. No tanto, tampoco se pasen de verga, ¿no? Acuérdense. Vamos a poner esto por acá. Disculpen la fascia, ¿eh? Esta es la vida real. Así ando yo, toda mugrosa siempre, ¿eh? Así es que si le doy la dirección y ustedes vienen a visitarme y me ven así todas que diosna, no lo van a hacer de pedo, ¿eh? Porque ustedes van a venir de metiches aquí a mi casa. No se vayan a asustar, ¿eh? Sí. Sí, pues, o sea, no hay pedo. Quieren venir, vengan. Pero con todas las consecuencias, ¿eh? ¿Por qué? A lo mejor ando con los pelos parados. ¿Qué le onda? Yo así me la llevo, ¿eh? Ando en chinga aquí todo el tiempo. Si tuviera sancho, a lo mejor me baño. Me bañaba, me cambiaba. Sí me baño. Pero me vale madre, me pongo lo que encuentre ahí, ¿eh? Me pongo lo mismo siempre. Pero no, no tengo sancho. Ando muy a gusto así. Cuando uno no me quedando bien, acuérdense, se pone todos los... Se pone todos los... ¿Cómo se llama? Se cuelga hasta el metate uno muy suave, ¿verdad? Se la da muy bien las nalgas, se pone de todo uno. Muy suave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene... Tiene quien le mueva ahí la vitallera, ¿verdad? Entonces así. Ahorita no. Ando muy a gusto. Me vale madre. Si me apesta, no me apesta las nalgas, ¿eh? Muy relajadita yo. Y esa es la vida normal. No me importa que digan que no. Yo sé que no toda la gente es como yo de puerca. Dice que somos muy cochinos. Es que la gente dice que somos muy cochinos. No, somos... A lo mejor somos desmadrosos. Tenemos reguero, pero mugre aquí no hay, ¿eh? Y me dicen que por lo menos me debía lavar la cara. Fíjese que cuando uno se deja lavar la cara dos, tres días, lo que pasa, salen las grasas naturales de la cara, ¿ok? Entonces no te haces tan vieja tan rápido. Tiene sus ventajas ser medio puerca, ¿ok? Por eso parece que tengo 15 años, porque casi no me baño. Dice ella que parece que tiene 15 años. ¿Data, buena la hincha? Porque no me baño. Hija, a tu edad yo parecía de 10, no mames. Y si yo digo que de 10, yo voy a decir que... Ya la hice emputar. Ya la hice emputar. A mí me gusta hacer emputar a mi hija, ¿verdad? Que eso es emputar. Si te hubiera dicho que, hija... Si yo hubiera dicho que tengo 10, te hubiera dicho yo... Acabo de nacer. Está bueno el día. ¿Cuántos tacos llevas, Josecito? Esa cosa la he llenado dos... Esta es la tercera vez que la llenamos, ¿no, Jose? Y este es mi tercero, así que todo se lo saco muy bien. ¿El tercer taco? Y hice otra salsa. Ahorita hice salsa. Yo hice muchas cosas, pero no se las enseñé. ¿Cómo soy gacha, Dan? Miren, volví a hacer salsa, pero le quité la semilla. Ahora sí, ¿ven? Y este no es de caldo de carne. Solamente tiene agua, tomate, mucho ajo... Y mucho chiltepín y lo cole. Vean nomás, ahorita los saludo, ¿eh? Relájense. Aquí va a ser rara. Estos videos de aquí no van a ser como los de cocina, ¿eh? Aquí no estoy enseñando, estoy enseñando la vida real. Lo que pasa cuando no estoy conectada, cuando no estoy dando clases de cocina, ¿eh? Esto es lo que pasa. Saludos a los 7,982 que andan por ahí. Alejandra Ramírez, me encantas. Dice, yo no puedo hablar así como tú, pero me encanta y tus recetas ricas. ¿Por qué no puedes hablar, chula? ¿Cómo hablas? ¿Cómo le haces? Es que ya depende de dónde naciste, chula. Relájate. Fátima Castro Esparza, ¿cómo me cae usted? Dice, ¿cómo me cae usted? Dice, hija, muy bien. Así yo no estoy trabajando... A ver, déjame, te leo bien. Así yo no estoy trabajando y me baño, pero no me alicuso. Exactamente, pues. Me lavo bien las nalgas, me baño. A lo mejor no me lavo el pelo en cuatro días, no hay pedo, pero... Pero no, me pongo el shortcito, todo lo más viejito que tengo, ¿verdad? Y por supuesto, no me pongo ni calzón ni brasier para andar más coma todavía. Yo sé que ustedes no tienen que saber esta mamada, pero... Esta es la vida real, ¿verdad? ¿Para qué los voy a engañar? Gracias por las mil trescientas diez estrellas que llevamos. Gracias, chuladas. Yamile Ortiz R. Saludos a Yamile. Karen Ortega. Saludos, mi chula. Ángel y Ceci Pastor Valdés. Saludos. Karina Franco, déjalo, no sé, los cuentes trabajan mucho, Josecito. No, mi hijita. Si no se las estoy contando, por mala onda, se las estoy contando nomás para sacarle patada al cabrón. ¿Ok? Relájense. Déjenme lo recalco. Gracias a María Ruiz por sus cincuenta estrellotas, mi vida. Eres muy generosa. Lo voy a poner por aquí. Ven o no, ven cómo está el pedo ahí. A ver, Josecito, júntate más para allá para que se pueda ver, Briandita, y tú. No, no, no. Acómoda a seguir la cámara. Voy a hacerlo tú a seis y ya estuvo, ¿verdad? Para comer, yo también tengo hambre, cabrón. ¿Y el qué te pongo? Es que a ti no te importa si están helados, ¿no? A mí me gustan los tacos helados. Si algo tiene que estar caliente, me gusta hirviendo. Si algo tiene que estar helado, tiene que estar helado. No, güey, pues para mí. A mí me gustan, por ejemplo, las cosas que estén heladas para calentarlas. No sé si me entiendas. Sin albur, ¿verdad? ¿Verdad que es mejor que las cosas estén heladas y luego calentarlas a uno? Porque ya si llega caliente y me la como, pues, ¿quién la calentó? No, oyenme, no. Ay, qué verga. Oyenme, no. No sé si el que entendió, entendió, pues. Sí, amor. ¿Verdad? El que no, pues, el que no. Y, mamá, ¿qué dicen? Los más correteados entendían. No saben de dónde era santa pinche mamada. ¿Cómo que? ¿De dónde? Pues, ¿de dónde? Pura mamada. Pues, mamá, siempre no ha estado ahí. Lo que pasa es que la gente no se atreve. Esas cosas que yo digo, la gente también las piensa, nomás que no se atreve, estorpedos. No me las piensa, ¿verdad? Ahora sí me vas a entrar a comer, para que me vean comer. A ver si me ven como que me cae un diente, cabronas. También le hago que, ¿cómo te maltrato? Casi le hablan a los policías. Ya, ya no puedes entrar aquí, chula. De los viejitos. ¿Eh? ¿Ya te miraste? ¿Eh? Mira, mi chumbo. Allá, enséñense, la, ya, ya te ves perfectamente bien. ¡Ella! ¿Qué quieres? ¿Quieres la lechuga? ¿Quieres la lechuga? Voy a poner acá cerca la lechuga. Tenemos un desmayo, y aquí, acuérdense, estamos muy apretados en esta casita, pero muy a gusto, eso sí. Pásenme que un limón chula ahí. Vamos a probar esto a ver. ¿Qué? Ok. No, aquí. Pero él tiene el cruzado aquí abajo de la silla. Y cuando lo quiso abrió así, pues... Bebe, todas las canas que te están saliendo. No digas eso al público, bebe, que no ves. Mira todas las canas. Pero son de ganas, José, o son de lo que... Eso debe ser. A lo mejor la verdad no se está mochando, chula. ¿Te estás mochando, Blanda? Bueno. Ya, da. El silencio, el silencio. Oye, pues si uno no tuviera relación, estuviera panzona. No, pero estoy hablando de ahorita que está panzona, ¿te estás mochando? No mucho. ¿Eh? No mucho. ¿Cuánta va a la semana? No mucho. ¿Cuánta va a la semana con muchas? ¿Te vayan, chulas? Ok, estamos hablando de mucha pendeja aquí. Agarra un taco. Vamos a poner repos. ¿Le podemos poner más cerca allí? Porque peguen más cerca y todo el pedo. ¿Se podrá acomodar aquí más cerca? A ver. Vamos a quitar un montón de... Tenemos lleno de fruta aquí de mamás que ni alcanza. Pero... Esa madre. ¿Te cagalas en la piña aquí? Ahí está la semilla. Ahí va. ¿Se ven de ahí? Pero no se ven todos, pues. Nomás te vas a dar tu Josécito ahí. Y yo. No sé. No sé que de allá. Pero no se va a ver la brianda. A ver, güey. Dame para acá la salsa. Por favor. A ver. Aquí lo voy a poner para qué. Para que sacan las patadas y me saquen patadas ustedes a mí. Ya saben, soy soy visionista. ¿Pues qué quieren? Dame el tomate. Este, este. Mira, le vas a poner tomate. Venga ahí, yo puro pedo. Vamos a tirar esta... La lonchera de José para el suelo. Ay, Dios mío. Chula, dame un favor. Dame un tenedor ahí. Esto que le voy a poner al taco es tomate. Ya le puse poquita lechuga. A mí no me gusta el tomate. A mí sí porque le da un sabor muy peculiar. ¿Por qué está dulce? ¿Eh? Ella porque dijo que no lo quería porque está helado. Es un pecado eso. Esta salsa tiene semillas, pero ya la otra... Las siguientes salsas ya las estoy colando, ¿eh? Porque tiene demasiadas semillas esta madre y... ¿Cómo está el pedo? Está chilosa. ¿Está muy chilosa? No, tanto, tanto, pero sí. Un poquito de pepino. Así con la mano. Acabo que las hago limpias. Poquito, nomás un toque, ¿eh? En esto acá. Un poquito de rábano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste el video de su vidita que como que estaba medio ebria? No. Me da mucha risa porque la gente... Le digo a José, ¿sabes por qué a lo último rectifiqué que no estoy peda? Porque la gente, si no le hubiera puesto... Si no me hubiera puesto normal. Si se la hubieran creído, ¿todos se la creen? Y alguien me puso, híjuela, por poquito. Sí me la creo. Ya me habías asustado. A ver, voy a echarle poquito de limón aquí, poquito. Porque son de pollo. A los de carne no le pongo limón. Ay, entró una puta semilla y luego no veo ni madre, guacha. Sal de ahí tú, cabrona. Ándale. Deja su puta madre. Ándale, ahí estás. ¿Quién te trae de metiche aquí, pues? Sí. Ni crean que me la voy a comer la semilla. Son muy amargas las semillas cuando uno mastica una semilla. A ver si nos me cae un diente. ¡Eh, los pelos! Ay, 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 que jure sin pistear. No, porque es de peor, no sé. Por lo menos está con la cara, ¿no? Inche vieja loca, Nessi. A ver. Se mueve tanto la niña, o no le gusta el chile, o le gusta el chile. Pásame la sal. Que sepa de una vez la cabrón es lo que va a comer cuando venga. Dios, José, yo creo que le gusta. Se me hace que desde el vientre, uno tiene que caer a los niños lo que le vas a dar. Mam, yo no sabía, pero los bebés prueban lo que tú comes. Ah, huevo, mira, ¿qué creía? Yo sabía yo eso, yo pensé que eran mentiras. Y resulta que esta morra, cuando estaba embarazada, ella la abrianda. A mí me dio asco la cerveza. ¿Y saben qué? Resulta que me salió borracha la cabrón. Ven nomás, qué pelo. Pero los tacos de barbacoa a mí no me gustan. Y me envicien los tacos de barbacoa con ella. De allá del mercado. Ni las papas con chorizo. Del mercado. En la mañana la primera vez que se iba, me iba al safari. Allá, no sé si conozcan el safari en Hermosillo. Allá me iba. Ni las papas con chorizo me gustan. Yo todo me como espanita. Mentira. Ah, no? Lo único que no me como es su queso. Si no nos dice, Chuloni, ¿cuánto nos damos? No nos come a nosotros porque no puedes, cabrón. ¿Qué? No, le faltaba el puto queso. Te caíse de poderte un chingazo. Aparte. Qué tiernas somos, ¿verdad? Gracias, Saquia. Ya se me pasaron. Gracias por todas las estrellas, ¿eh? Al rato los leo. Aquí falta algo. ¿Tú sola? No. ¿Qué hace falta? No mames. No me digas. Nada más se te ven las nalgas. Es que como, ¿sabes qué? Tengo cuatro días aquí y ya bajé de peso, güey. ¿Ves qué más hizo? Pues que nomás estaba sechada ya con Martín. Y aquí ando en putiza muy suave. Oh, my God. ¿Qué tal? ¿Cómo voy a comer sin esta madre? No. Qué diferencia comer algo normal. Ojalá y la cervecería me vea y me mande unos cases, ¿eh? Gracias la promoción. Salud. ¿De qué hablan, Chula? Desde diciembre. Desde diciembre fue que se me cayó eso. Tenía desde diciembre que no pongo a gusto. Siento que tú, niña, eres como masoquista. Porque yo hubiera ido inmediatamente. ¿Cómo es esa mamada? ¿Cómo es posible que aguantes? Es que no quería aguantar hasta después de que naciera, pero dije, ya no puedo. Por eso. Cada vez estaba peor. Tienes alma de masoquista. Porque yo, la verdad, el dolor, yo lo respeto. Le digo, ¿sabes qué, Chula? Ya te vi. ¿Ok? No sé por qué estás aquí, pero si no te vas a la chingada, te voy a quitar por medio de pastillas. O por medio de extracción o lo que sea que esté pasando, ¿eh? ¿Qué asco me comí cuatro? ¿Cuatro te comiste? No mames. ¿Son muchos? ¿Son muchos? Ya sé. Yo no sé, pero... Yo con esto que me serví, yo con esto tengo. Yo me llené haciendo tacos. Yo no sé cuántos tacos me comí, pero más o menos era así. ¿Desde cuánto? ¿Desde cuánto no comí estas cosas? ¿Si hacías? Sí, hacíamos. Yo casi no hacía. El mes, no. Hace dos semanas, tres. Pero no como los míos, ¿no? No. Pero... ¿Qué me amola yo? Yo sé, la verdad. ¿Cómo no voy a hacer lo que yo cocino? Qué verdad. Delicioso está. Está bien. Es que como no los he dado con muchas ganas, no me salen buenos. La comida tiene que hacerla con amor. Pero yo los hacía. Y la nieta, salían buenos. ¿Al huevo tienes buena maestra? Sí. Pero cuando llegué, hace cuatro días que llegué, a verlos, pero otra vez. Son mis cuernos, pues. Me dijo, no hagas. Dijo, ahí tengo papas con pollo. Lo saqué, estaba verde. ¿Cuánto piensas que dura una... Esa comida se tiene que hacer y... ¿Tres días máximo? Verde estaba. Si hubiera sabido, ninazo. Es que era orgánico. Orgánica. ¿Capaz de hacerlo así, cabrón, verdes? No, no, sí, no, qué ver. ¿Tampoco es tan tonto? No. Se va a comer otro. Deja de comernos. ¡Déjalo! Qué verga, mira, ¿por qué lo limitas? Véalo. Porque parece koshi. Deja la palma. Déjalo. Ya. Ahorita voy a ir a correr dos millas. Ah, está bueno, Lencho. Oye, porque imagínate si no le sacamos... Si tenía una... Si tenía la navaja y no se la sacamos, me va a cortar toda la ropa. ¿O cuando la pusieras a secar? Sí, pues. Oh, Simón. A ver, aviéntame el de este. La lechuga, ¿por qué? Me entiendes, hermano. Aquí está la lechuga, Chulo. Me va a cortar toda la ropa. Es que le puse este satén porque... Le puse en el colador porque no se hace el agua. Está bueno, José. Saben que está bien enchilosa la salsa, muy suave. ¿Quién hizo esta salsa? Está bien buena. ¿Quién me hizo? ¿La dueña de las salsas? ¿La Brianda o tú? No. No. Esta salsa ya estaba aquí cuando yo llegué. Yo hice la otra, la que está molida. Ay, cabrón, se me atufue. Se me fue una ropa en otro lado. No, esa la hizo Brianda. Está bien buena. Está bien enchilosa. Sí, la verdad, está pura salsa de Chiltepin. Si me como otro taco, yo sé que no voy a quedar bien con mi estómago. Mejor así la voy a dejar. Pero mejor un rato, a las 11 de la noche, ¿verdad? Si no me acuerdo de las dos. Otra vez un chingo de hambre. Otra tanda de tacos. Por eso no engordo, porque como poquito, pero cada ratito. ¿Será porque estoy subiendo despacio o porque como cada rato hay un chingo? No, porque tú comes una o dos veces al día nomás. Por eso estás gordo. Ah, ¿y está gordo? No, sí está gordo. Lo está defendiendo la otra mongola. Está gordo. Está gordo y está feo tu papá, para los que más te guste. ¿Está feo? Está horroroso está. Dime otra vez que está feo. Tu papá está feo. Pues tú estás fea. Gracias. De nada. Ok. Qué picudita la morrita. Salió picudando. ¿Por qué está picuda? A ver, dime. Porque suena witch. Tú eres una witch. ¿Pero no eres una bitch? No, son las dos. Y aparte eres weird. Oh, gracias. Es weird. Es witch y es bitch. Yamila Hernández. Hola, Cristina. Y familia. Hola, chula. Cristina, cocina deliciosa. Eres muy bonita. Ay, cabrón. Se me fue un arroz para la quinta chingada. Ya me envía aquí. Yo sé que estoy en la mesa, pero pues, ni pedo. ¿Qué estás comiendo, Lía? Mira, Josecito. Qué mal. En serio, tú no te llenas. Ve la bodega, José. Tiene buena bodega, Josecito, guacha. ¿Sabes lo que yo tengo? No estoy gordo, yo. Soy ancho, yo. Eres ancho y pesado. Y pesado. Perdón. Está buenísima esta madre. Ya casi llevo la mitad. La mitad. Eso es lo que tengo. No tengo un pinche panzonón, pero... Ahorita, pero síguele, síguele echando. Sí, sigo comiendo, sí, sí, pero ya... ¿Sabes por qué? Ahorita estoy disfrutando todo lo que puedo comer, porque ya de rato... ¿Qué tiene? ¿Por qué? Yo no voy a poder comer así. ¿Me voy a morir o qué, verga? No, no, no. ¿Por qué no vas a poder comer así? Porque, si va de cuenta, ya no va a ser el mismo estómago que tengo ahorita. Ah, tú dices cuando estés más viejo. No, viejo, güey. No. Yo pensé que te estabas diciendo eso porque vas a tener a la bebé. Dije, ¿qué te estorba la niña para comer? No, no, hombre. Yo digo por el estómago, pues ya no va a ser lo mismo. Pues sí, pero mira, lo que pasa es que si lo forzas demasiado ahorita, cuando estés viejo no va a funcionar casi nada y todo te va a hacer daño. O sea, todo con moderación, incluyendo la comida, chulo. ¿Ok? Desde ahorita... ¿Por qué tienes? ¿Cuántos años tienes? 33. Pues ya de ahorita vele bajando de agua los camotes, chulo. Por eso le digo a la gente, si quieres ser alcohólico toda la vida, toma poquito, ¿ok? Si tomas de más, no puedes controlarlo, entonces, ¿qué pasa? Tienes que irte al alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y no te puedes tomar una porque no sabes solo una, como las papitas. ¿Ok? Entonces, así está con la comida también. Te va a hacer daño y no vas a poder comer nada. Te van a prohibir todo. Entonces, come poquito, pero ¿qué ratito? Que me prohiban todo, menos los tacos, ¿no? Menos los tacos dorados, no seas mamón. No, 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 es en serio, esto que estoy diciendo lo digo en cualquier sentido, ¿eh? Hay que moderarse uno todo. Si eres marihuana, fuma poquita, mota. Si te gusta el tabaco, fuma poquito. Todo poquito, ¿ok? A la verdad está bien chiloso, señora. ¿Por qué? Porque si te sales, si te fumas de más, si te sales de más, pues ya. Te vas a meter en lío, te van a meter al bote, vas a cagar el palo muy suave. Y también comiendo, caga el palo muy suave la gente, ¿eh? Comiendo de más. Josecito, pero no te estoy regañando, ¿eh? Nomás estamos hablando del tema. No, sí, pero no como de más. Yo sé que tú no comes de más, pero ¿qué acabas de decir ahorita? Ahorita me como, si me como seis tacos. Ajá. Ya después ya no van a ser seis, ya van a ser, pongan la mitad, tres. Pero está hablando de cuánto, dentro de cuántos años. No sé, yo creo que ya cuando, cuando le pega los 40. Mira, no sea simple, el estómago solo te dice, yo antes me comía hasta cinco o seis tacos dorados. Ahorita, miren, yo sé, poquito arroz y me comí un taco. ¿Por qué? Porque el estómago mismo te dice cómo está el pedo, lo que pasa es que uno no le pone una tensión al cuerpo. La clave está en ponerle atención al cuerpo. Cuando uno está tomando y se sientes mal, te sientes mareado, sientes que ya está prendiendo el control, el cuerpo te está avisando cómo está el pedo. Te está diciendo, ay, ya bájale de huevos. Ya estás aquí, todavía estamos conscientes de lo que está pasando, pero no. dices, no, ni madre, no le haces caso, te echas otra y la otra parte del subconsciente dice, ay, que a toda madre, me vale madre todo. Puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Que no las harías si no estás tomado. Entonces, el cuerpo te está diciendo qué peligro y no le sigues, entonces dice el cuerpo, bueno, pues si te vale madre a ti, a mí también, el cuerpo se relaja, te comienzas a caer, te puedes dar un putazo en la cabeza, puedes manejar y chocar o puedes tomar el salero como yo, miren. El desmadio de sal, quise ir. Entonces, no, ¿verdad? ¿Cómo la ves, Josecito? Muy bien. Muy bien, ¿qué? ¿Y la brianda dónde fue a fumar? No, hombre. ¿No? ¿Qué? Dice, ya sabía que el espingano está fumando, estoy jugando, ¿eh? La brianda ahorita, ¿qué? Sí. Me gusta sacarle patona, el tapón de la brianda, se enoja de volada, se le prende la mesa. Por eso, porque así es la Berta, mi hermana. Mi nana le decía, Rite, Berta, Rite, no te enojes, Rite. Pero no, ella siempre estaba histérica por todo lo que le decíamos pepino con chile. Pepino con chile. Porque es todo lo que comía. Era todo lo que quería comer pepino con chile y limón, de eso es real. De volada, brincaste cuando dije que estaba fumando. Estaba en el baño. Ay, bebé, esto es muy bueno, deliciosa. Esta página es de ustedes, ahí se los dejo, me voy a fumar un cigarro, ustedes sigan cotorreando ahí. Si no se quieren ir, está bien, sigan viendo las pendejadas, yo voy a fumar el cigarro, ahorita vengo, ¿eh? Relájense. Relájense, relájense. A ver, bebé. ¿A usted el teléfono blanco, chula? En el cuarto. Quiero que cheques eso, bebé, ya pagué, ya pagué por la secadora. ¿Pero cómo usaste pano cortante? ¿De qué? No, pues, a sacarle una por una y me sacó. No, ya saqué todo. No, que lo dio, pero el rastrillo está así por abajo. ahorita, ahorita, ahorita lo pico yo. Tenemos un cochinero, mira, para Puma. Cochinero tenemos, ¿no? I'm my nana right now. Right now. Okay, thanks. ¿La estás arremedando? Sí. A ver. ¿Qué dice? A ver, arremeda tu nana. ¿Qué dice tu nana? Hey, don't, I'm not going to drink it. Don't, don't, No me lo voy a tomar. 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 ¿Qué más? ¿Qué más tienen que decir, Nada interesante. ¿Qué más tienes que decir? Que no estoy bordo, yo a la orden. Yo soy flaco, flaquito. Se me olvidó que no tengo un cigarro ahí abajo. Ah. ¿Qué pasa con la bolsa, Lía? ¿Qué pasa con la bolsa? Siempre está desconectado eso. Vamos a checar eso, pues. Acá está. Vamos a checar, porque estaba secando ropa, y como que la persona que estaba secando antes, se le fue un rastrillo, y pude sacar el rastrillo, pero no encontré la navaja. Entonces sí, he hecho mi ropa, y está la navaja ahí, me va a cortar toda la ropa. Entonces, mando al superhéroe a que búsquela. Oye. A que búsquela de esta. Mira, aquí la vamos. Sí. ¿Y dónde está esa navaja? Pues es que alguien le echó ahí la ropa. Ahí, ahí es donde encontré el rastrillo. Pero, en esto. ¿Pero por qué sacaron la ropa? Porque están pendejos, ¿qué no ves? No hay nada ahí, entonces. No, porque no, no es de, no tienen, no tienen hoyos como esta. No se puede atorar. No está, entonces. ¿Vas a doblarla? Sí, pero, ¿sabes qué? Uy, qué emoción. Ya la había apagado. ¿Por qué no está pendejos? ¿No? Ah. ¿Vos a verla? Sí. ¿Qué más chingó la ropa? Ya verá. Soy un experto. Yo debería trabajar en el polio, se va a dar la ropa. En la arriba. Y mamá, fuma ahí porque no se puede fumar arriba. Entonces, ¿qué? ¿Nos despedimos? No sé, ¿qué es tu ropa? ¿Tú quisiste conectarte? Yo creo que sí. ¿Ya vieron un ratito? Se rieron. ¿Qué más? Pero mañana, vamos a ver qué vengas a hacer mañana. Sí. ¿Dónde estás? Nos vemos mañana, chuladas. ¿Qué vamos a hacer mañana? No sé, voy a irse tacos, mañana voy a, ¿qué más voy a hacer mañana? Nada, nada. ¿Qué se acaba? Para nada, me conecto para hacer más tacos otra vez, no mames. A ver, ¿qué hacemos mañana? ¿Ok? Ah, ¿sabes qué quiero que me hagas mañana, chula? ¿Qué? ¿El pie? El pastel o el pie de manzana. Ok. Ok. Ándale, pues. Nos vemos. ¿Ya te he dicho? ¿Saludaste ya? Sí. ¿Cuántas estrellas hicieron? Cecilia Lucero Gallegos dice tener un marido así. Sí, miren, está. Sí, llegó mi panzón. Está doblando la ropa. Muy hermoso, eh. Qué emoción. Dicen que qué lindo, que qué hermoso, que qué guau. Norma Coquito Gómez, Brianda, manda a mi viejo a la vernia, porque Cristina no me hace caso. Que lo mande, que lo mande a la verga, Norma Coquito. Eso es lo que dijo, yo creo que eso quería decir. A ver. Se llama Norma, Norma Coquito Gómez. Pero, ¿cómo se llama el mato, el marido, mamón? No puso, no puso. A ver, Normita Coquito Gómez, dile a tu marido, que digo yo que se vaya mucho a la verga, ¿ok? No pusiste quién era, no me dijiste el nombre, ¿verdad? Eso es el video L. Neta, eso es lo que quiere tu marido, que lo manden a la verga, mándale a la verga, a lo mejor es como se excita él, no sé. Ay, los cuernos, muy suave. Qué bárbaro ustedes, ¿cómo están? Les encanta el pedo, ¿verdad? Andar aquí cotorreadola. Este es mi video, ahorita me voy a dar, que se me baje tantito el taco que me tragué, voy a limpiar la cocina y me voy a dar un baño, me voy a pegar una buena dormida, bien a gusto, para mañana, corretir esa niña y me haga el puto pay, porque tengo ganas de comer algo dulce, pero me gusta el de manzana, el pay de manzana. Tengo todo ahí, ah, ¿sabes qué no tenemos? Canela molida, no quiero buscar canela molida. Saludos a toda la banda, Aris Navarrete, Evelyn Soto Pagán, Ana Contreras, esa es tu página, yo saludando a tu gente aquí, Juana García de García, bueno, es de las dos, ¿verdad? pero ella lo quiso hacer, así es que, saludos, gracias a Juana García de García, que me mandó 50 estrellotas, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque eso, por supuesto, que me va a servir mucho, no nomás para mí, sino para también ayudar a alguien, ¿verdad? Silvia Quintero, aquí en Arizona está fresco, Cuisineta, no sé, es mentirosa, ya vengo, está muy caliente para allá, o maybe ahorita está fresco, pero, ay cabrón, cuando me vine de Phoenix, es horrorosamente caliente, igual que en Hermosillo, same shit, Emma Oropesa, ¿qué habrá de menú mañana? No sé, chula, yo no sé, ¿saben qué voy a tener que hacer? Voy a tener que solicitar a quien cocinarle, porque, ¿dónde me voy a meter tanta comida? Si quieres, yo les puedo cocinar todos los días, pero, ¿dónde me meto tanta comida? A ustedes, si vienen aquí cerquita a mí, díganme qué quieren, me lo apuntan en un billete, ¿verdad? Se lo cocino, y vienen por ella, no pasa nada, ¿ok? Así, así le podemos hacer, gratis les cocino, nomás que sobre para que yo coma tantito, sean sus mamonas. ¿De veras? Si viven por aquí cerquita, y quieren que les cocine, díganme, o voy a sus casas, pero primero los voy a investigar bajo el FBI, porque, ¿qué tal si me quieren violar? Tanto que batallaba por construir mis telarañas, y luego que me las quiten, no mames. Yara de la Garza, qué linda, yara de la Garza, me envío 50 estrellotas. Valeria F. Magallanes, gracias mi vida por tus 50 estrellas. Cecilia Lucero Gallegos, qué rico, pon los ingredientes del pie, por favor. ¿Qué ocupamos del pie? ¿Ocupamos manzana? ¿Ocupamos harina? No, no, no levadura. ¿Oquita está ahora? Harina, azúcar, mantequilla. Harina, azúcar, mantequilla, canela, manzanas. Un poquito de nakmet, puedo buscar. Nakmet, creo que tengo nakmet yo ahí. Y es todo. Harina, mantequilla, sal, azúcar, harina, un huevo, le voy a echar la masa, dice ella. Yo quiero un pan, yo quiero que la manzana esté bien cocinada, porque no quiero que estén pedazos duros, quiero comerme la manzana que esté suavecita así, que esté como, no, tampoco que sea mermelada de manzana, no. Que la manzana esté para morder, acuérdense, que esté cremosa así, que esté cremosa, deliciosa así, y que tenga bastante masa, porque me gusta, le ponen muy poquita masa y mucha manzana. Quiero que. Pero lo podemos poner abajo y arriba. Por eso, abajo y arriba, pero a veces lo ponen muy delgadito. Quiero un balance entre la manzana y la masa, que esté crujiente, así, bien rica. A mí me gusta comermelo este calientito con una poquita de mantequilla cuando me lo sirvo, que se derrita la mantequilla así. Mucha gente le pone nieve, no, yo no quiero la nieve. Un cafecito, eso así negro, sin azúcar, sin nada, porque va a estar delicioso. ¿Cómo voy a tomar un café si me estoy tomando una cerveza? Tómate un café tú. Te compré descafeinado, ándale. Ok, ahora sí lo dejamos chulo, o sea, despídate chula. Bye bye, nos vemos mañana con el pie. Ok. Say bye. Bye. Lía, say bye. Bye. Thank you. Miren, están tratando de hacer esto. Lía, cállate. Enséñale. Sí, espera, lo voy a sacar. Tiene que sacar el corazón de ahí. ¿Lo dices, duck? Así, así va, así va bien. Push it down. Mira. Está ya. Ok, so ya lo metí. ¿Qué tal? ¿Puedes que entre esto? ¿Qué tal? Espérame. ¿Listo bajo? Acuérdate de guardar. Sí. Y debe de salir. Ay, lo hiciste. ¿Qué tal? Ándale pues, buenas noches a todos, y nos vemos. Bye.